Este video es patrocinado por una vieja muy inmadura ¡Go! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ey, no puedo! Dale a Mami ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querido amigo? Medio ya esta mal estoy, y eres medio, pero pensaba que era cacha pensaba que era cacha, no, no se jajaja muy corta como se ve muy larga, la tiene muy larga y a la puta muy delgada jajaja en serio ah bueno si, el arma que destruye a ti, osea, el arma es potente pero a la vez hace daño jajaja 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 tempalean, tempalean, tempalean Ven a ayudarme, ¿dónde estás? ¿Te debes matar? ¡Noooo! Vamos por azul abajo Nos ayudamos juntos Por eso venía azul abajo ¡Vamos! ¡Dale! ¡Mate a solo! Me lo habéis cargado ¡Noooo! ¡Mátalo! ¡Tú fue! ¿Te mataron? ¡Lo maté! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale! 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 ¿Qué se hizo? No sé, se me... ¿Qué? ¿Qué? Eso... eso es de puta ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Eso? ¡Ah, qué pobre mierda! ¡Aaah! 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 Pero quise morir Pero Pero si vieron Disparé, le quite como bastante ¿No? No, 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 no